Llegará aquel día, aquel día glorioso en que tú vuelvas por mí, ¡Jesús! Volverás, en las nubes vendrás, y yo aquí te esperaré, orando y anunciando tu verdad Y cantando para Cristo, Cati Pérez Pronto, el que viene, ya se acerca, pronto, el que viene, ya se acerca Perseveremos, hermanos, ahora a ti velando Perseveremos, hermanos, ahora a ti velando Cuando Cristo vuelva, habrá gozo Cuando Cristo vuelva, habrá gozo Perseveremos, hermanos, ahora a ti velando Perseveremos, hermanos, ahora a ti velando Tú puedes, tú puedes, tú puedes, como buen soldado de Cristo Porque aquí, habrá dolor, habrá sufrimiento, pero es necesario Perseveremos, hermanos, ahora a ti velando 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 Perseveremos hermanos, ahora a ti velando Perseveremos hermanos, ahora a ti velando Perseveremos hermanos, ahora a ti velando Y para mi pastor, José Vilcas y su amada esposa Congregación, corona de vida Y toda la juventud cristiana Y las palmas arriba, para Cristo Los brazos arriba, para Cristo Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive El amor de Cristo es incondicional Por eso le canto, por eso le alabo El amor de Cristo es incondicional El amor de Cristo es incondicional El amor de Cristo es incondicional